Oigan, miren, andamos acá en el rancho. Ahorita nos vamos a ir a poner las uñas. Yo nunca me he puesto uñas acá en México. Así es que vamos a ver cómo nos hacen el trabajo y cuánto nos cobran. Oigan, cuando vengan acá al rancho siempre tienen que preguntar si los perros muerden porque, miren. Ándale. Miren, aquí es donde nos van a poner las uñas. Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo. Tú me dejaste, sí, yo no fui el malo. En mi cumpleaños cómo me has dañado. ¿En qué pensabas si nunca fui malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado. Oh, 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 Gracias.